¡Muy bien! Me pareció notar algún crujido Control me dice que puedo estar tranquilo Es normal que se escuchen tantos ruidos Despedirme de los míos La situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad A mi derecha Dimitri moviendo la boca en su idioma No le entiendo nada al hablar Salimos disparados y inminente fatalidad Esta nave, urna funeraria, volantes ahora Mi supuesto nuzio gal Y cuando pienso que todo está perdido Miro por las cotillas al infinito El universo hablándome al oído Tú disfruta del camino Cojo los mandos y cambio Derrumbo y salgo De la órbita oscura y espanto Los malos augurios y el vaso Ya está medio lleno y bueno Alto al hiperespacio Planetas de mares helados Veranos de soles blancos He visto a Bowie flotando Flotando nada puede tocarnos Inquebrantables piedras preciosas en el espacio Y aunque el peligro siga acechando Nos concentramos en la belleza de los contrarios Flotando nada puede tocarnos Inquebrantables piedras preciosas en el espacio Y aunque el peligro siga acechando Nos concentramos en la belleza de los contrarios Flotando nada puede tocarnos Inquebrantables piedras preciosas en el espacio Y aunque el peligro siga acechando Nos concentramos en la belleza de los contrarios